Gracias por acompañarnos. Es director asociado del Institute for Human and Machine Cognition. Es costarricense. Es un gusto tener también aquí presencia de Centroamérica. Y bueno, pues tenemos también participación de Juan Domingo Farnós. Él es investigador, comunicador y divulgador de e-learning and technologies, e-learning mobile learning, educación TIC, inteligencia artificial, evangelizador de la web 2.0 y muy conocido también en el mundo de la red. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a dar paso entonces a las presentaciones. Iniciamos con Alberto. Tenemos 20 minutos cada uno. Buenos días o buenas tardes. Mediodía exactamente. ¿Qué se dice a mediodía? Buen mediodía. Todavía no se sabe. Esta es una sesión que para mí es muy extraña porque es una sesión de evaluación y yo no soy experto en evaluar. Sin embargo, me puse a pensar qué tenía que ver yo con evaluación y no sé si algunos de ustedes saben que mi trabajo principalmente es con mapas conceptuales. y el software que hemos desarrollado, calculo yo, me puse a hacer números que debe haber unos, tal vez unas 10 millones de copias ahí sueltas, la gente usando. Y como el 80% por ahí son para educación y la mayoría de la gente lo usa para evaluar, entonces, bueno, si el software que desarrollamos lo está usando a unas 8 millones de personas, para evaluar algo debemos saber de evaluación. Entonces, me van a perdonar si cuando conteste, conteste con respecto a los mapas, porque cuando no tiene un martillo todo tiene cara de clavo, ¿verdad? Entonces, pero me pregunto porque siempre, siempre cuando, cuando estamos trabajando con mapas, me preguntan, bueno, ¿y cuándo uso el mapa? Y entonces yo ahora me pregunto, si lo hago más general, ¿cuándo evalúo? O sea, si yo tengo una unidad, si tengo una clase, si tengo un curso, la mayoría de las veces se evalúa al final. Al final es cuando necesito asignarle una calificación al estudiante y entonces hago una evaluación al final. Yo voy a contarles dos experiencias mías como estudiante de ingeniería, ingeniería de sistemas. Yo llevo un curso de física 3 hace varias décadas, que era de enseñanza personalizada, una avanzada a su propio ritmo. Y hubo una, y el curso era por módulos, y al final de cada módulo uno llegaba, presentaba el examen, pasaba el módulo, pasaba el siguiente módulo, etc. Resulta que yo en el colegio, en prepa, como llaman en México, y yo estaba estudiando en México, llevé un curso muy bueno de física. Entonces la mayoría de la física 3 ya yo la había llevado. Entonces, en uno de los temas del curso, yo leí los objetivos, leí el capítulo, y le dije, esto yo lo sé, yo llego, presento el examen y paso a la unidad. Llegué, presenté el examen y el tutor me dijo, el resultado está bien, pero el procedimiento para resolver el problema está mal. Y le digo, ¿cómo está mal el resultado? Sí, me dice, porque así no es como hacemos, casi es como, no es como resolvemos el problema aquí. Entonces llamé al profesor, llamaron al profesor y el profesor me preguntó, bueno, ¿y a dónde aprendió a resolver este problema de esta forma? Le aprendí en el colegio. Y me dice, entonces comenzamos a conversar sobre el colegio, y que ojalá los colegios en México, y ya se fue por otro lado. Lo interesante es que yo aprobé esa unidad y no aprendí absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, a ese profesor lo único que le interesaba no era si yo había aprendido, era cuánto sabía. Que no haya aprendido nada le era totalmente indiferente. De hecho, nunca volví a conversar con él. Y eso era, me suena mucho como lo que hacemos ahora con certificaciones, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto sabe? ¿Dónde aprendió? No me interesa. Por otro lado, yo llegué a un curso de, cuando llegué a un curso de programación, yo cuando programaba era buen programador. A veces me dan ganas de volver a ser programador. Se mete en un cubículo y no habla con nadie y no tiene uno que estar en estas... Es un buen trabajo. Como al mes de estar llevando el curso de programación, el profesor me llamó a mí y a un compañero nicaragüense, y nos dijo, estábamos empezando el curso, y nos dijo, les voy a poner este proyecto a ustedes dos. Y nos puso un proyecto cuyo trabajo involucraba más del doble lo que había que ocurrir en el curso, y le hicimos como el doble lo que nos pidió. ¿Por qué? Porque nos clavamos a programar y aprendimos. Y al final nos dijo, no, ustedes no tienen que hacer el examen final. Entonces, este lo que le interesaba era cuánto aprendió. O sea, a este profesor le interesaba que yo aprendiera. Al otro solo le interesaba que yo supiera lo que tenía que saber en ese momento. No me enseñó absolutamente nada. Y eso nos lleva, me lleva a pensar que el primero solo le interesaba la evaluación al final. El otro le interesó evaluar al principio para determinar dónde estaba y la capacidad, y a dónde podía llegar, ¿verdad? Y eso nos cambia totalmente la forma en que pensamos de cómo evaluar. Ausubel, que fue el que inventó el aprendizaje significativo, nos dice, y yo lo repito muchas veces, que el factor individual más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Determina esto y enséñale consecuentemente. Y eso es totalmente obvio, y la mayoría no lo practicamos. Pocas veces determinamos cuánto se sabe al principio. Casi siempre es al final que nos damos cuenta que ya el estudiante no aprendió. Y si determinamos cuánto sabe al principio, podemos determinar cuánto aprendió al terminar la unidad. Y si hay un estudiante que ya conocía todo, como me pareció en el curso de física, el profesor se da cuenta y entonces me dice, bueno, usted empieza aquí y sigue hasta acá. Y ese es un cambio en cuanto a la mentalidad de evaluación, y eso es algo muy importante en la metodología que proponemos del uso de los mapas conceptuales. Usar el mapa conceptual desde el principio, usar el proceso de aprendizaje para ir modificando el mapa conceptual, y al final el mapa conceptual nos muestra, tenemos el del principio y al final nos muestra todo el proceso. Ahora, hablando aquí sobre el futuro de la educación, nuevas tecnologías y evaluación, entonces la pregunta es, bueno, no sólo cuándo evalúo, sino cómo evalúo. Pero cómo evalúo, yo necesito determinar cómo quiero que aprendan mis estudiantes, qué modelo educativo quiero seguir. Luego determino cómo evalúo. A veces lo perseguimos al revés. Es como cuando perseguimos la tecnología sin tener un modelo educativo claro. Entonces yo ando, ¿cómo uso Facebook en mi clase? Bueno, primero dígame qué es lo que hace usted en clase, y después vemos cómo puedo usar Facebook, pero no es al revés. Es que ahora hay Facebook, tengo que usarlo como ese estudiante. No. ¿Qué es lo que está haciendo? Y vamos a ver si el Facebook le sirve. Tal vez le sirva, tal vez no. La tecnología, casi siempre hablamos de que la tecnología nos rompe las barreras del tiempo y la barrera del espacio. Son las dos barreras que casi siempre hablamos. Decimos, bueno, en la escuela actual, en un centro educativo tradicional, los horarios son fijos, el lugar es fijo, el estudiante tiene que llegar, las clases son fijas. Hay una estructura física, hay limitaciones de tiempo, hay limitaciones de espacio, y si lo echamos, la culpa de todo esto es simplemente el sistema educativo y los aspectos físicos. Supuestamente la tecnología nos lleva al otro extremo, donde podemos decir, bueno, es que con la tecnología yo puedo aprender en cualquier momento o en cualquier lugar, y nos rompe esas barreras. Sin embargo, mentiras que las rompemos, porque creamos cursos en línea y siguen organizados como cursos, las carreras en línea siguen siendo organizadas como semestres, y todas las estructuras físicas limitadas al salón de clases las ponemos en el ambiente virtual, pero bueno, eso es otro cuento. Sin embargo, hay una gran cantidad de parámetros que podemos romper y que nos permitiría crear sistemas o modelos educativos diferentes y que la tecnología luego nos apoyaría, pero primero tenemos que romper esos modelos. Por ejemplo, algunos de los parámetros. ¿Tiene sentido agrupar a los estudiantes por grado según edad? O sea, ¿por qué es que el estudiante está en quinto grado, en sexto grado, séptimo grado, octavo grado, etcétera? Bueno, en gran parte es que tienen que estar en salones, o tienen que tener una maestra, porque así lo hemos hecho siempre. Bueno, si cambiamos esos modelos, si cambiamos ese modelo, entonces ya a la hora de evaluar tenemos que pensar en evaluar diferente. Tenemos que buscar la tecnología que le sirve a ese modelo. ¿Pueden los estudiantes avanzar de acuerdo con sus capacidades de esfuerzo? ¿Por qué no? La tecnología nos facilita eso, pero tenemos que cambiar el modelo para aprovechar la tecnología. No podemos buscar la tecnología antes de cambiar el modelo. ¿Deben los contenidos estar divididos en materias? ¿Por qué? Hablamos de integración. Bueno, la integración es que está el profesor de química y el profesor de esto y en matemáticas y todo. Las tecnologías nos facilitan integrar, pero integramos. No, porque tenemos que darle vuelta. Primero tenemos que pensar en un modelo que integre y después buscar la tecnología que nos apoya la integración. ¿Verdad? Entonces podemos pensar, nos interesa tener materias separadas. ¿Tiene sentido un número fijo de días de clase al año? ¿Por qué? Si yo puedo estudiar desde la casa, ¿qué importa? ¿Qué importa cuántos días son? ¿Qué importa cuándo son? ¿Qué importa? ¿Para qué tenemos semestres a las universidades si yo puedo estudiar en cualquier momento? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces un calendario escolar fijo es algo que podemos romper. Debe tener un estudiante y un docente. O sea, yo estoy en cuarto grado y tengo mi maestra de cuarto grado. ¿Por qué debo tener mi maestra de cuarto grado? ¿Por qué no puedo trabajar con la maestra de quinto grado que me gusta más? ¿O por qué no puedo trabajar con todas las maestras de mi escuela? ¿Por qué no puedo trabajar en línea con una maestra que está en otra escuela? Tenemos que pensar como docentes qué modelo queremos y después fijarnos qué tecnología nos ayuda y cómo evaluamos ese modelo, pero determinamos el modelo. Lo que pasa es que nos cuesta romper esos modelos. Deben un estudiante pertenecer a un grupo. Yo soy del tercer grado A. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llevamos décadas de hacerlo así, ¿verdad? Debe haber una escuela física. Deben ir 500 estudiantes a una escuela. Pueden haber una escuela por cuadra, por barrio. Pueden haber escuelas de 20 estudiantes con una mamá que se encarga de que se porten bien y tiene una pantalla enorme por Skype que se comunican con los otros docentes y con nosotros. ¿Por qué no? Nos dijeron que habláramos del futuro, ¿verdad? No de paso a mañana. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que ser las escuelas de ese tamaño? Y voy a hablarles de dos o tres ejemplos en los cuales estos parámetros han sido rotos. Pero lo interesante es que, y hay muchos en el mundo, es que diferentes modelos rompen diferentes parámetros. No todos rompen todos los parámetros. Por ejemplo, este es un colegio, un colegio para sexto, séptimo y octavo, que lo conozco muy bien porque mis hijos estuvieron en este colegio, en que no hay materias ni hay grados. Los de sexto, séptimo y octavo trabajan en proyectos que le llaman stream de 12 semanas. Hay varios streams a la vez. El stream es sobre un tema. Y a las 12 semanas los mezclan otra vez y les tocan otros grupos en otro stream. Y a las 12 semanas, otros grupos. No hay clases de matemáticas. Yo no tengo un profesor. Tengo un montón de profesores. No hay materias. Empezaron en 1992. No había web. Entonces, no es que la tecnología les permitió hacer eso. No, el modelo lo diseñaron. Ahora tienen su propio Moodle. Tienen su propia web. O sea, dado el modelo, aprovechan la tecnología. Ahora, si tenemos un ambiente en el que todo el trabajo es por proyectos, y aquí hay una lista de proyectos. Por ejemplo, uno es puentes. Los estudiantes tienen que pasar 12 semanas trabajando en puentes. Entonces, tienen que estudiar el aspecto social de la construcción del puente. Tienen que estudiar la física, los puentes, las matemáticas. Y tienen un riachuelo que pasan atrás y tienen que construir un puente y tienen que pasar por el puente y tienen que ir a comprar la madera, hacer todos los cálculos, la parte social, económica, etcétera, de los puentes. Y en eso pasan 12 semanas en los puentes. Si yo paso con mis estudiantes haciendo todo esto con los puentes, ¿cómo evalúo? No les voy a hacer un examen de falso y verdadero al final, ¿verdad? Yo he estado trabajando varios profesores. Entonces, la evaluación se basa en el tipo de proyectos, el tipo de modelo que los estudiantes están haciendo. Entonces, este es un ambiente en que no hay materias, no hay grupos, hay horario fijo. Son 12 semanas. A las 12 semanas yo termino y paso a otras 12 semanas, otras 12 semanas, otras 12 semanas por tres años. Mezclado, séptimo, sexto, séptimo, octavo. No se rompe la barrera esa del tiempo de 12 semanas. Y aquí hay algunos ejemplos de trabajos de ellos. Hay un colegio en Colombia, el Colegio Fontán, y hay un grupo aquí, hay el ministro de educación de un municipio a la par de Medellín, en que desafortunadamente no recuerdo el nombre, en que están implementando este, pero es un proyecto que conozco en Colombia. Ellos cambiaron, cambiaron el esquema, pero de una forma diferente. Dijeron, nosotros queremos que todo estudiante aprenda todo, lleve un nivel de excelencia. O sea, nada que aprendió 60%, 70%, todos tienen que aprender 100%. ¿Qué rompieron? Rompieron el tiempo que le toma al estudiante aprender el 100%. Ahora, no todos los estudiantes van a estar avanzando al mismo tiempo. No están trabajando en proyectos como en el otro esquema. Es un esquema totalmente diferente, pero están también rompiendo estos esquemas. Es un esquema diferente, también rompiendo, en este caso, algunos de estos parámetros. Es una individualización completa. Es una excelencia para todos. Si yo defino ese como mi modelo, que era lo que hablábamos ayer, mi escuela define el modelo, yo quiero el modelo para mi escuela, ahora sí, ¿qué tecnología me ayuda a lograr este modelo? ¿Qué tipo de evaluación uso para este modelo? En Estados Unidos es muy común el homeschooling. Los padres de familia son los maestros de sus... Uno de los dos se queda en la casa y le enseña muchas veces los 11 o 12 años de escuela a los niños. Eso es casi... Es una versión... Es una versión de la casa de lo que tenemos en Latinoamérica como las escuelas unidocentes. ¿Verdad? El maestro que le tocan niños de diferentes grados, al padre de familia le tocan sus hijos. Aquí se rompe el esquema del espacio totalmente. O sea, si decide la familia irse a pasearse a Grecia, pues en Grecia pueden seguir aprendiendo, ¿verdad? Y si deciden ir de vacaciones a otro lado, ahí no hay problema de espacio, no hay problema de tiempo. Se rompen todos esos esquemas. ¿Cuál va a ser el tipo de evaluación? La evaluación puede ser muy diferente. Si yo estoy con mis hijos y sé exactamente qué están haciendo todo el día, yo no necesito el tipo de evaluación tradicional porque sé exactamente qué están haciendo. ¿Verdad? Entonces, este tipo, el romper ese esquema me lleva a otro tipo de evaluación. Ayer hablábamos de la posibilidad de desarrollo de talentos. ¿Qué tal si dejamos que el estudiante aprenda lo que quiera en la web de acuerdo con su talento? Ahí no necesitamos docentes, necesitamos otros estudiantes con los cuales puedan aprender. Rompemos el esquema totalmente de que hace falta el docente. ¿Verdad? Ahí no hay restricción de tiempo, no hay restricción de espacio. ¿Qué tipo de evaluación? Tal vez ni siquiera necesitamos evaluación. Entonces, en general, el tipo de parámetros que definimos para el modelo nos va a llevar a un tipo de evaluación y nos va a llevar a determinar a cómo pase el tiempo cuáles de las tecnologías me permiten trabajar ese modelo. El problema que yo encuentro es que la mayoría de las veces tenemos algo totalmente fijo y andamos persiguiendo la tecnología. ¿Verdad? ¿Cómo aprovecho la nueva tecnología? Pero sin pensar en qué es el modelo que tengo y cuál es la tecnología que necesito para ese modelo. Bueno, primero, buenos días. Yo voy a hacer un poco de intermediario entre la moderadora Alberto y la Fundación Telefónica recordarles que se transmite por streaming que también estamos esperando sus aportaciones por medio de Twitter que se lo agradeceríamos. que Alberto ha hecho una presentación que, bueno, que casi no valía la pena que yo dijera nada. Lo voy a enfocar, bueno, me llamo Juan Domingo gracias a la Fundación Telefónica. Algunos me conocen, algunos no. Yo trabajo más que nada en gestión de ideas y lo que voy a aprovechar es hablar de educación del futuro pero hablar de evaluación pero sobre todo también hablar de las personas que para mí son los protagonistas. ¿Se cambia? He puesto este slide porque hay amigos venezolanos y todo el tema de Fundación Telefónica conmigo empezó en Caracas con Existen Downs y hablamos sobre todo de algo parecido que hablaba Alberto. Él estaba existiendo en la individualización del aprendizaje y yo estaba más por la socialización del aprendizaje. Aquello fue en debate, no fue ahora que compartimos ideas, ¿no? Además era un formato para eso. Naturalmente también hablamos de evaluación y esto es un seguimiento de lo que empezamos y bueno, les empiezo hablando una cosa que los docentes, yo soy un mal docente, me considero un mal docente, hace 31 años que soy docente pero me considero un mal docente, pero los docentes al uso siempre hemos enseñado, toda la vida hemos enseñado. Esto es un diseño que podríamos llamar, en Latinoamérica llaman diseño instruccional a un proyecto, aquí sería instrucción pura y dura, es lo que venimos haciendo. Por lo tanto, si enseñamos el tema de la evaluación tiene que ir como lo hacemos ahora, como manda el sistema. No tenemos más remedio, estamos circunscritos a lo que el sistema nos manda. Pero de alguna manera ustedes conocen mejor a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, ustedes mismos que son aprendices, todos lo somos, que cada vez nos gustan menos que nos enseñan y cada vez queremos más aprender. ¿Por qué queremos aprender? Lo que decía Alberto, lo que ayer hablábamos comiendo con Aníbal, con Fernando, con Jordi Adele, cada uno quiere aprender lo que a él le interesa, como decía el del fútbol, por ejemplo, y lo que él quiere y lo que le gusta lo hace mejor que cualquiera. Es decir, él busca su excelencia personal, no una excelencia estandarizada. Que si bien es cierto lo que decía él, que cada centro puede tener su modelo y a partir de aquel modelo tenemos que llegar todos a unos objetivos, a unas competencias, dentro de cada persona, de cada individuo, hay una manera de ser, una manera de estar, una manera de hacer las cosas, que también luego cuando te comunicas, te relacionas con los demás y aquí entran las tecnologías, yo soy, me considero docente, pero más tecnólogo y casi nunca hablo de tecnologías, sí que entonces podemos ver qué tecnologías podemos usar para mejorar las cosas. Ayer se hablaba de que muchas veces construimos primero un puente, luego buscamos el río. Eso es lo que hacemos. Voy a hablar más de España que de Latinoamérica, normalmente siempre hablo de Latinoamérica, eso es lo que hacemos en España. Primero construimos el puente y luego buscamos el río a ver si lo encontramos. Eso en educación lo hacemos. Aquí tiene esta frase, es muy chocante. Aquí entra la palabra evaluar y aquí entramos de lleno ya en la evaluación. A ver, la evaluación usual, la que hacemos todos, la que nos manda al sistema educativo, de alguna manera supongo que estarán de acuerdo con ustedes, les gustará más, les gustará menos, pero nos molesta incluso hablar de evaluación porque ni sabemos bien bien lo que es, no lo sabemos. Yo propongo otro tipo, pero a ver, estos son propuestas que están por el mundo, o sea, que no son inventadas. Yo propongo, tenían que hacernos una pregunta, Alberto y mí, que no la contestamos nunca, o ya muchos de nuestros compañeros, cómo consideraríamos que debería ser la educación y la evaluación, por ejemplo, del futuro. Yo creo que la educación y la evaluación del futuro será algo importante cuando no se hable ni de educación ni de evaluación. Cuando no hablemos ni de educación, y lo digo en serio, ni de evaluación, es cuando realmente toda la sociedad estará, como decía, integrada, será responsable de lo que hace, de alguna manera entonces resultará que la gente será más exitosa y más talentosa, pero ¿por qué talentosa? porque aquello lo sabrá hacer él, lo sabrá hacer ella. Ahora, con un sistema educativo es muy difícil. Voy a hablar de la ONCE en España, no porque no esté el representante del ministerio, no sé si está o no, que ayer se lo dije a él, más evaluación, más reválidas, más pruebas sumativas finales. La evaluación no es solo finalista, o sea, yo estudio un grado, una carrera, una licenciatura y cuando termino de ver si tú lo sabes o no lo sabes y lo sabes bien y si no, quedas apartado. En esta sociedad nadie, nadie sobra, todos hacemos falta, pero hacemos falta en aquello que servimos, por lo tanto, seremos talentosos en lo que servimos y por ejemplo, de vehículos, de coches no entiendo nada, no sé ni dónde está el aceite, no voy a ponerme ahora a experimentar allí porque no entiendo nada de eso, pero de personas que es lo mío, pues bueno, intento por lo menos aprender cosas y saber cosas, por lo tanto, las preguntas quiero que vengan enfocadas más que nada porque aquí no vamos a dar una lección de buen rendimiento, de realizar una evaluación concreta, sino de cómo podíamos hacer las cosas, como ha propuesto Alberto, en un futuro, cómo podrían ser. Y la base es esta, es aprender, aprender, y es casi un tópico, pero no lo hacemos, o sea, aprendemos para saber, no aprendemos para aprender, si todos hiciéramos aprender para aprender, yo creo que al final todos conseguiríamos más cosas, pero no sólo para nosotros sino para la sociedad, creo que es un tema bastante, bastante lógico, todo revierte, todo revierte para hacer eso, en aprender haciendo las cosas, trazar proyectos, trazar experiencias, buscar intereses, si ayer leía un artículo de mi buen amigo Luis Germán, se va a reír, de mi buen amigo Roger Chang, ya sabes que lo leo casi todos los días, es como si fuera la, vale, no estoy de acuerdo, ya sabes, con él en todo, que decía que la la evaluación destrozaba, está publicado aquí en España, la evaluación destrozaba la educación, naturalmente él es, lo dice en doble sentido, yo también estoy de acuerdo, por eso he dicho antes que cuando no hablemos de evaluación es cuando de verdad se evaluará bien, cuando haremos las cosas bien, cuando nosotros nos evaluaremos bien, que ayer Jordi Adey me decía también tiene que haber una evaluación externa, totalmente de acuerdo, él sabe más de eso que yo seguro, también, pero bajo unos intereses, bajo unas ideas, bajo unos planteamientos, porque hablar de PISA, hablar de las reválidas que quieren meter en la ONCE, hablar de pruebas estandarizadas de la OCD, sí que pueden servir en un futuro para buscar talentos, para buscar líderes, pero para la gente, para la mayoría de gente, para la gente de la calle, esto prácticamente no sirve, los resultados que dan, les pueden servir a ellos, a los de PISA, a los de la ONCE, a los seguidores de la ONCE, pero en el día a día, en las clases, en las aulas, yo creo que de momento esto no sirve, mi compañero Aníbal me decía que cuando él hace clases de matemáticas, en la ESO, las estruge a sus estudiantes, que es verdad, un profesor cuando está dentro de un aula, muchas veces, tiene que desvivirse, y así lo hacemos, pero, lo hacemos, pero pasamos luego la evaluación que toca, el examen de turno, las preguntas de turno, y le decimos, tú has sacado un 5, tú has sacado un 6, tú has sacado un 7, pero respecto a qué, al estándar que está propuesto, claro, a lo mejor, un chaval, una persona grande, una persona mayor, ese estándar, no le interesa, no le va, o quiere hacer puentes, o quiere jugar a fútbol, por eso las tecnologías sirven, porque las tecnologías permiten que la educación, y la evaluación, sea ubicua, Shang decía, muy bien, estoy completamente de acuerdo, la localización, como ha venido a decir él, es un problema para la educación, centrarnos en un sitio determinado, en un lugar, estanco, determinado, es un problema, es un problema ya mental, para las personas, hasta ahora nosotros, los de mi época, estábamos acostumbrados a eso, porque hemos vivido eso, pero los jóvenes ya no, incluso, antes de desayunando, hablábamos de, de si debe haber o no debe haber, computadoras, tablets, en las escuelas, Alberto nos explicaba experiencias, que lo importante es, tener a las familias, a los niños, tenerlos, tenerlos en su casa, pero que sean suyas, no dárselos nosotros en el centro, que lo puedan traer en el centro, sí que, sí que hay problemas de conectividad, pero eso es lo que se tiene que resolver, si toda la sociedad, ya vivimos con tecnologías, aquí llevamos un montón de tecnologías, por lo tanto, ya las tenemos, tenemos que mirar, por los que no tienen también, tecnologías, esto también es inclusividad, la inclusividad, es romper brechas, las tecnologías las pueden romper, pero además también pueden crear, brechas, porque unos tienen, y otros no tienen, como ven, estoy haciendo propuestas, no me estoy identificando con nada, porque mi papel, he venido aquí para eso, para hacer propuestas, no para definir nada, hablar del error, a mí me encanta hablar del error, porque si yo me equivoco, soy un alumno de una clase, y me equivoco, me suspenden, o sea, me sacan del sistema, y por qué, o sea, a lo mejor yo sé hacer otra cosa, mucho mejor, que mi maestro, no tienen que sacarme de ningún sistema, el error es un aprendizaje más, aprende tus errores, o estarás obligado a repetirlos, a ver, yo me equivoco, esto lo he visto a 3D, yo me equivoco todos los días, muchas veces sobre lo mismo, pero tampoco no creo que tenga tanta importancia, ¿no? pero bueno, eso es a tener en cuenta, y aquí viene ya la parte más final, que es, que la evaluación es un aprendizaje más, pero voy a ir más allá de eso, la evaluación está dentro de todos los aprendizajes, no es un ente separado, no es algo que esté compartimentado, sino que tiene que ir dentro de cualquier aprendizaje, incluso, como ahora hablábamos, a lo mejor no es necesario, ni hacer evaluación, verán como termino con una pregunta que, hace ya más de un año que Luis Germán, de Venezuela me viene haciendo, si hay que evaluar la educación, al final se lo diré, lo que pienso, pero creo que estamos en esta índole, si separamos la evaluación, como lo venimos haciendo siempre, del aprendizaje, siempre tendremos problemas con la evaluación, y siempre tendremos problemas con el aprendizaje, siempre, la evaluación es aprendizaje formal, que es lo que hacemos en los centros, informal, en las familias, se aprende en la calle, aprendemos aquí, y estos días he aprendido de todos, de todos los que han hablado, de todos los que hemos compartido ideas, comiendo, cenando, desayunando, estamos haciendo networking muy intenso, y además es, la evaluación y el aprendizaje vienen, sobre todo yo lo resumiría, lo entraría en algo que es para mí muy importante, que es el social learning, tiene que ser algo completamente social, y social no quiere decir, de buscar recursos sociales, sino de compartirlo entre todos, de trabajarlo entre todos, y me da igual que sea informal, que sea formal, por ejemplo, los que me conocen, yo defiendo mucho el aprendizaje informal, por muchos motivos que aquí no, no viene a cuento, pero de alguna manera, el informal se puede apropiar del formal, y el formal del informal, por tanto la evaluación también, y aquí viene mi palabra mágica, es la evaluación disruptiva, que parece una palabra muy rara, pero es una palabra que usamos sin usarla, la usamos todos, todos los días, se está produciendo ya, estamos de hecho en un cambio, las innovaciones son lo que mantienen a la sociedad, pero llega un momento que las innovaciones se vicien, y se tiene que producir una rotura, y eso no quiere decir ser anarquista, ni nada de nada, quiere decir empezar otro proyecto nuevo, algo diferente, pues ahora estamos en un momento que creo que va a llegar muy muy pronto, y está llegando ya, que el tema de la educación, va sobre todo, se va a romper, primero pasando a ser personalizada, que es lo que os hablaba Alberto, eso para mí es básico, la educación personalizada es básica, igual que la evaluación continuada, o que los docentes tengan una evaluación, tengan un aprendizaje continuado, eso ya es de lógica que lo hemos hablado antes, por lo tanto, esto se convertirá al final en un aprendizaje, y una evaluación que será natural, cuando lo tengamos todos integrado en nosotros, realmente será, el futuro ya está aquí, es eso, no sé si será dentro de los centros, o fuera de los centros, ni siquiera sé si existirán los centros al uso como ahora, lo que sí que estoy seguro, es que los docentes no serán como ahora, la formación inicial de los docentes, ni siquiera quiero que la palabra docente exista, sino que serán facilitadores, orientadores, guías, mentores, como quieran, pero de alguna manera, el responsable, el responsable verdadero, de que el aprendizaje suceda, va a ser el aprendiz, la revolución educativa, no la van a producir los docentes, lo siento para los que piensen así, yo no pienso así para nada, la revolución educativa, si es que se produce, tiene que venir de la sociedad, la educación forma parte de la sociedad, es una parte sola, lo que pasa es que los docentes, su educación, su formación debe ser otra, por eso las universidades, tienen que formar a los docentes, de otra manera, pero siempre, el responsable final, de todo, es el aprendiz, y todo el sistema, y todo el engranaje social, tiene que estar a su servicio, entre ellos, claro, las tecnologías, por eso hablaba de la responsabilidad, es como cuando uno se saca un carnet, de conducir aquí en España, el responsable cuando vas con la L, en el tráiler es tú, pues en la educación igual, es lo mismo, y aquí viene, ¿hay que evaluar, para terminar los aprendizajes? Sinceramente, creo que no, y sé que esto es, puede ser hasta impopular, lo que sea, con sistemas educativos, siempre se habrá de evaluar, pero con los sistemas educativos, jerarquizados, como solía la diapositiva de antes, si hablamos de redarquía, de transversalidad, yo creo que no será necesario, y si algunas cosas lo son, serán de otra manera, con modelos, de otra manera, como decía Alberto, por tanto, creo que estamos en un momento, estamos en un momento de cambio, yo lo vi mucho en Latinoamérica, por eso me encanta tanto Latinoamérica, porque allí la gente quiere aprender, quiere aprender, Fundación Telefónica está muy expandida por Latinoamérica, he tenido la suerte de conocer varios compañeros, y les aseguro que, los compañeros que he conocido, saben muchas más cosas que yo, aquí delante hay uno, pero muchas más, de verdad, en España casi estamos un poco ya conformados, con lo que tenemos, y lo que hacemos es, la pataleta de protestar, pero no de construir, sé que este, la última parte, es un poco dirigido a todos, pero eso es lo que quería dar, no solo hablar a los docentes, sino hablar en general, a la gente en general, a la que nos está escuchando, como no tengamos claro, como no tengamos claro, que lo verdaderamente importante es, las personas, la sociedad, el aprendiz, realmente será muy, muy difícil, que las universidades cambien, que las escuelas cambien, y que los sistemas cambien, incluso el otro día publicé un artículo, que decía que, la escuela de hoy, la escuela de hoy, ya no es la universidad, el centro de conocimiento, la escuela de hoy, es la sociedad en general, esta ubicuidad, esta inclusividad, este, buscar la excelencia de cada persona, yo creo que debe cambiar, que van a desaparecer las universidades, como dice Roger Chang, o las escuelas, o Ivan Illich, la desescolarización total, yo tampoco no creo en eso, no sé, además no lo sé, pero que serán de otra manera, seguro, porque ahora ya se ve que no, la cosa no funciona, no ha funcionado, ha funcionado durante muchas épocas, desde luego que la universidad, ha sido fabulosa, los que estamos aquí, la mayoría, podemos dar gracias a la universidad, para mí me encanta la universidad, estás en la universidad y vives cultura, vives educación, oyes hablar a compañeros, y bueno, estás contento, pero ves que, cuando hablas fuera de la universidad con ellos, sentados en una mesa, todos tienen claro que tiene que cambiar muchas cosas, y no hablo ya de gobernanzas de universidades, o de leyes, ya no entro, hablo en el día a día, de dar clases, de estar con los alumnos, de estar conectado con ellos, yo también quería hablar de eso, pero bueno, lo voy a dar de pasada, que por qué los alumnos los tenemos metidos en, por edad cronológica, todos en las mismas aulas que les corresponden, eso va a desaparecer, las tecnologías en esto sí que nos van a ayudar, de alguna manera la pedagogía y la tecnología no tienen que discutir, para nada, las dos caben, pero la tecnología está produciendo, influyendo mucho en cambios pedagógicos, queramos o no, igual que la pedagogía debe, debe basarse, debe ayudarse de la tecnología, la tecnología está provocando que muchos nos repensemos cosas, porque para mí lo más importante no es aprender, no es aprender, para mí lo más importante es desaprender, es el revés, porque si tú tienes un bagaje, sabes cómo quitártelo y construir otras cosas, sabes innovarte, modificar tus ideas, proyectarte de otra manera, serás mejor docente, mejor aprendiz, mejor padre, mejor político, mejor gestor, la idea mía era transmitirles un poco, no voy a hablar de inteligencias múltiples de Gartner ni eso, porque está ya todo contemplado, lo saben todos, todo ha cambiado, antes solo nos basábamos en la inteligencia, en una inteligencia, ahora hay muchas inteligencias, hay muchas variaciones, las tecnologías nos ayudan a eso, y de alguna manera, les convido a todos, les invito a todos, a todos los que son docentes y aprendices, que lo piensen, que piensen en eso, en estas ideas, en estos planteamientos, que las hagan suyas, que las modifiquen, las adapten a ustedes mismos, porque naturalmente, lo que cada uno de nosotros decimos, muchas veces también es muy subjetivo, que lo comprueben en sus aulas, cuando hablen con ellos, que les den protagonismo, responsabilidad a los alumnos, y verán como se trabaja mejor, y que si uno sabe hacer una cosa mejor que a otra, que a aquel le valoren, lo que sabe hacer mejor, no que le digan que es muy malo, o muy bruto, o muy negado para hacer eso, sino que le ayuden en aquello, que él o ella sabe hacer mejor, y verán como el talento surge, porque en España hay talento seguro, a pesar que se va mucha gente fuera, pero hay mucho talento, por tanto, a partir de ahora, ya les invito que nos pregunten cosas, o por, como tienen la moneda de oro, por aquí, por aquí, o que lo saquen por el Twitter, y vamos mirando, y decirles que en la educación, en evaluación, con las personas, todo sigue, si se termina aquí mal, si se terminan los centros mal, que la sociedad es muy amplia, que hay mucho que hacer, mucho trabajo que perder, y mi misión que era un poco de concienciación, por eso me ha traído Fundación Telefónica, creo que ya lo he dicho, y ahora espero sus preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, tenemos mucha participación por streaming también, muchísimas gracias por las preguntas que nos han enviado, vamos a dar paso a las preguntas, muchísimas gracias por la presentación. Tenemos aquí, ¿por qué creen que la tecnología tan importante en la actualidad a nivel mundial, es la eterna rechazada de modo general como asignatura en nuestro sistema educativo? Porque no hace falta que sea una asignatura, porque la tecnología principalmente en los últimos años está tan apropiada por parte de los estudiantes que no hay que enseñarla, ¿verdad? es una herramienta a los docentes a los que darles talleres para que aprendan a usar la tecnología, uno no le da talleres a los estudiantes para que aprendan la tecnología, no hay que, desde pequeños la manejan, entonces como materia no tiene sentido, tecnología, hay un área diferente que es pensamiento computacional, computational thinking, o sea, si estamos hablando de programación, de abstracción, de máquinas abstractas, etcétera, si vemos esa área, si se presta como una materia, o sea, aprender a programar, aprender el razonamiento lógico de la programación, y toda la matemática discreta que va relacionada con la programación, en mi opinión, si debería llegar a ser una materia, y de hecho es una secuencia de materias, y hay un currículum completo, ayer hablaba de la experiencia en Costa Rica, la experiencia en Costa Rica fue enseñar programación, y eso fue lo que transformó la industria del software, y impactó el desarrollo del país, eso fue programación, entonces no es enseñar tecnología, es diferente enseñar tecnología, donde enseño a usar un browser, enseño a hacer búsquedas, enseño a usar un procesador de palabras, enseño a usar PowerPoint, a enseñar los fundamentos de la computación, la teoría de la computación, y la programación, eso en mi opinión, si podría llegar a ser una materia, o estar incorporado, pero no la tecnología en sí, porque esa es una herramienta. Tenemos una pregunta más, dice, en el mundo de la calidad, es un axioma, lo que no se mide, no se mejora, ¿por qué tanto rechazo a la evaluación en el mundo educativo? Obviamente lo que no se mide es difícil, que podamos saber qué resultados puede dar, pero yo creo que el rechazo de la evaluación en el mundo educativo, es porque no sabemos cómo hacerlo, es lo que decía antes, lo tenemos como algo separado del aprendizaje, y entonces muchas veces no sabemos qué metodologías usar, cómo hacerlo, vemos que muchos alumnos no llegan a las competencias, bueno, a los objetivos primero, ahora a las competencias, y entonces nos produce una frustración, que entonces no nos gusta. De alguna manera, por eso les decía antes, que cuando la evaluación esté integrada en el aprendizaje, esté integrada en la vida de cada uno, nos evaluaremos en cada momento, si ya lo haremos nosotros, queremos mejorar, queremos ser más talentosos en lo que nos gusta, por ejemplo, si yo juego a fútbol, y empiezo siendo un centroacampista, yo quiero ser Messi, o Cristiano Ronaldo, o me esforzaré en aquello que se hacen mejor, o si soy programador, y empiezo a programar de muy joven, y me funciona bien, querré programar y ser un programador fabuloso, o estrella, o como sea, entonces sí que se haré cómo evaluarme yo las cosas, pero cuando se tienen que pasarnos unas pruebas, estandarizadas, que a lo mejor ni las entendemos, por ejemplo, en España está saliendo muy deficiente el tema de la comprensión, y a lo mejor, pero a lo mejor yo aquello no lo comprendo, y comprendo otra cosa, yo creo que si tuviéramos más claro, que las evaluaciones no tienen que ser fuera del sistema, fuera de un aprendizaje típico al uso, yo creo que no renegaríamos tanto de la evaluación, porque pensad que evaluación y aprendizaje es que es lo mismo, por lo tanto uno dice, yo aprendo, pero yo no quiero que me evalúen, no es verdad, si cuando estás aprendiendo te estás evaluando, es inseparable, de alguna manera no porque nos hacemos el examen, pero el examen porque el sistema lo manda, pero ahora imagínense que el sistema no dijera nada, que cada centro, como decía Alberto, se lo pudiera organizar a su manera, y hubiera decidido que a base de experiencias ya nos vamos evaluando, pues no pasaríamos las pruebas de los exámenes, entonces nos gustaría más, estaríamos más contentos, más alegres, yo creo que va por aquí el tema. Me quería, para mí el rechazo no es la evaluación, el rechazo es el uso de la evaluación, o a veces calificar, ponerle una nota, por ejemplo, en mi país, yo vivo en Estados Unidos, y donde yo vivo, se hacen exámenes estandarizados, y se castigan a las escuelas que les va mal, y las califican como A, B y C, y es un estrés enorme, porque entonces los docentes, lo único que enseñan es para, para la prueba, un caso interesante, es esa escuela que les enseñé, que trabaja en proyectos, trabajan también, que las pruebas no les preocupa, la prueba es que un día tienen, en vez de trabajar en el proyecto, tienen que hacer una prueba, regresan, y siguen trabajando en el proyecto, y a todos les da bien, a todos les va bien, no les hace falta prepararse para la prueba, en cambio en Finlandia, la evaluación de las escuelas, es para encontrar a los docentes, a los cuales hay que ir a ayudarles, porque están teniendo problemas, no para castigarlos, sino porque, este docente necesita ayuda, entonces, le vamos a brindar la ayuda, vamos a ir a trabajar con él, para que logre regresar a su nivel, entonces, desde ese punto de vista, la evaluación es, ahí no se rechaza, porque más bien se recibe, se recibe bien, el problema es cuando tenemos, siempre que llegar a poner una calificación, yo trabajo mucho con mapas conceptuales, como les dicen, entonces la gente llega y me pregunta, ¿y cómo evalúo el mapa? es que, es que yo no evalúo el mapa, el mapa me dice, lo que el estudiante sabe, un mapa, si lo trabajo bien, el mapa me dice, ¿qué sabe? me muestra el cambio, en la comprensión del estudiante, a través del tiempo, me da una cantidad de información, que no me la da, la evaluación del mapa, entonces, el evaluar el mapa, desde el punto de vista de estructura, o desde el punto de vista de contenido, como mapa, es usar mal el mapa, porque entonces estoy evaluando, la herramienta de evaluar, en vez de ver, qué es lo que me dice el mapa, en el proceso, a través del tiempo, y cómo, el mapa, me está dando, una, una ventana, a la mente del estudiante, donde yo puedo, seguir haciendo preguntas, y puedo seguir llevando al estudiante, a una mayor comprensión, y un mayor aprendizaje, entonces, yo no uso el mapa, para ponerle una nota, yo no uso el mapa, para saber, dónde está, en el proceso del tiempo, para poder llevarlo, más allá, porque si no, no me doy cuenta, si no, no sé cuánto sabe, entonces me refleja cuánto sabe, a través del tiempo, ahí evaluar, es una forma de, de aprender con el estudiante, es de, estar con el estudiante, a través del tiempo, entonces, yo no creo que el rechazo, sea, por evaluar en general, el rechazo, es la forma, en que utilizamos el evaluar, cuál es el objetivo, de la evaluación, que hace. Aquí también, en la nueva ley de educación, se está promoviendo, que los centros, también, los profesores, aquí se cobra por un tema, que se llama sexenios, que cobras cada seis años, una especie de complemento, como tu centro, mejores resultados, saque, con PISA, con la OCDE, con el, con las pruebas que sea, los docentes, van a cobrar más, o van a dejar de cobrar, aquello, entonces, claro, eso va, en la comunidad educativa, en general, está produciendo, claro, inquietud, y el que sea, ¿no? Incluso, se está, también, una propuesta, que la inspección educativa, yo fui inspector un día, el segundo día dimití, de educación, ¿no? No se lo viste, No, no, porque, me fui, un día, me nombraron, el segundo día dimití, bueno, los inspectores, van a pasar, a evaluar, a los docentes, pero, claro, lo que dices tú siempre, ¿sobre qué? a los docentes, los que los tienen que evaluar, para mí, principalmente, es toda la comunidad educativa, alumnos, padres, sociedad, familia, si nos evalúan todos los días, todos los días, Alberto nos evalúan, dicen, este profesor lo hace bien, mal, no sé qué, lo hacen, pero es que quieren que te evalúen, y no te dicen, ni cómo, ni de qué manera, ni siquiera por qué. En el colegio este que les hablaba, aquí estaban mis hijos, los padres de familia participaban en la evaluación de sus hijos, o sea, parte del trabajo del portafolio, los estudiantes participaban de su propia evaluación, y los padres de familia también, o sea, antes de, reuníamos, entonces era una evaluación, entonces, ese valor tiene un sentido diferente, ¿verdad? Claro, tiene un sentido más natural, que tenía que ser lo que es, una cosa, por decir, natural, no rasgarnos las vestiduras, yo quiero ser ingeniero, y si no saco un 7,5, o un no sé qué, no podré entrar a la universidad, bueno, esto es hasta cierto punto, tenía que ser así. Ok. Una pregunta para Alberto, ¿podrías profundizar y dar algún ejemplo entre mapas conceptuales y evaluación? ¿Dar un ejemplo? Entre mapas conceptuales y evaluación. No entiendo la pregunta, pero, como proponemos usar el mapa, nosotros, el mapa conceptual, es que el mapa, el mapa bien usado, me muestra lo que el estudiante comprende, me muestra lagunas en la comprensión, me muestra errores de concepción, entonces, como decía al principio, proponemos usar el mapa al inicio de la unidad, en otras palabras, como dijo Ausubel, necesito determinar cuáles son los conocimientos previos, si hay ciertos conceptos que el estudiante debe conocer, para poder aprender los nuevos conceptos que yo quiero que aprenda, y yo tengo que determinar que ese estudiante conoce esos conceptos, si no los conoce, no puede aprender los conceptos nuevos, caso típico es, el estudiante que llega a cálculo y no entiende el álgebra, y no, entonces, la mayoría de los estudiantes que llegan a cálculo uno a las universidades fracasan, ¿por qué? porque no saben que es una función, que es una ecuación, que es una variable, que es una constante, le cambian las X, Y, Z por ABC, y ya no la puede resolver porque nunca entendió que era una ecuación, entonces, si no tiene esos conceptos claros, imposible que aprenda el cálculo, entonces, necesitamos determinar cuáles conceptos ya el estudiante conoce, necesitamos saber, si estoy empezando en una unidad de volcanes, y resulta que uno de mis estudiantes vino de otro país, y vivía en un volcán, y se conoce todos los volcanes, yo quiero saber al principio, porque a ese estudiante lo voy a empezar desde más adelante, lo voy a usar como recurso, si ese mapa, en vez de calificarlo, simplemente lo usamos como base a nivel individual, o a nivel de grupo, y se vuelve un proceso iterativo, en que, como el estudiante va investigando, y va trabajando en su proyecto, en su investigación, en sus experimentos, lo que sea, vuelve a trabajar en el mapa, el mapa me va mostrando, cómo va aumentando la comprensión del estudiante, porque si entiende conceptos nuevos, me los enlaza al mapa, yo lo puedo ver, enlaza los recursos, de dónde aprendió esos conceptos, y ahí mismo puedo, más bien, ayudarle a profundizar, si hay un estudiante que avanza no más rápido, le sigo haciendo preguntas, para que profundice, al final lo que obtengo es, de dónde partió el estudiante, y hasta dónde llegó, entonces, cuánto aprendió, que era de lo que partimos, en lugar de, cuánto sabe, a mí me interesa saber, de dónde partió, y hasta dónde llegó, ¿verdad? Entonces, al final, yo no tengo que calificar el mapa, porque si he estado trabajando con el estudiante, a través de todo esto el tiempo, ya yo sé, qué fue lo que aprendió, cómo lo aprendió, qué preguntas le hice, cómo fue que, que hizo los cambios en el mapa, cómo trabajó el grupo, entonces, no es que evalúe el mapa, es que el mapa en sí, y todo el proceso, fue una evaluación continua, que me permite, determinar si el estudiante aprendió. Ok, para Juan, ¿qué competencias TIC, consideras que se deberían desarrollar, en las clases, y la formación del profesorado? Evidentemente, si el profesorado, no tiene competencias TIC, difícilmente, podrá, ayudar a sus alumnos, pero, a ver, el profesorado, debe estar formado, por competencias TIC, pero, la base de todo, yo voy a revertirlo otra vez, debe ser el aprendiz, desde luego, que el profesor, como mejor formado, esté tecnológicamente, mejor, pero, tiene que saber, cómo ayudar, a sus aprendices, porque si él, a ver, si yo sé muchas cosas, o si he aprendido muchas cosas de tecnología, y cuando me pregunten algo, mis estudiantes, pero no ya de tecnología, no de tecnología, de cualquier cosa, no sé guiarles, orientarles, dónde deben ir, cómo deben hacerlo, de qué deben valerse, entonces, no servirá de nada, o sea, yo sabré mucho, conoceré mucho, pero si no puedo ayudar a mis alumnos, de qué sirvo, es por eso que el papel del docente, también está cuestionado, pero no es que sea importante, es muy importante, pero tiene otro rol, o sea, el papel del docente, va a tener otro rol, muy importante, o quizá más, yo para mí más, porque debe estar mucho más formado, algunos de nosotros que estamos ahora en el hotel, cuando estamos dentro del hotel, continuamos trabajando de docentes, sí que lo hacemos online, pero de los que estábamos hablando, tres o cuatro teníamos trabajo, estás conectado con más gente, que te están preguntando cosas, estás orientándoles, guiándoles, tienes que tener competencia digital, pero es que competencia digital, a ver, yo creo que de por sí, de por sí, de por sí, casi vamos a tener todos, porque si tenemos que pedir un billete de tren, y no lo vas a poder coger en la estación, sino que lo tienes que pedir por internet, llegará un momento que si tú no sabes hacer una operación de estas, ¿cómo vas a vivir? Y eso nosotros lo vemos, los que somos, bueno, un poco mayores, hemos tenido que rebobinar todo eso, pero los que tenemos mentalidad de profundizar, de innovar, de mejorar, no tenemos problema, por lo tanto, yo creo que aquí no es un problema de decir, los docentes tienen competencias o no tienen, yo creo que van a tener sí o sí, y además las necesitan para ayudar a sus aprendices, por lo tanto, yo creo que será una cosa ya normal y usual. Me gustaría agregar algo. ¿Me escuchan? No, no me escuchan. Hablo fuerte. ¿Me escuchan? Ah, se cayó el micrófono. A mí me llama la atención el hecho de que alguien pueda pasar por una universidad por cuatro años y que después de graduarse hay que darles talleres sobre TIC. O sea, ¿a dónde fue la universidad? No entiendo. O sea, ¿cómo hablar de las competencias TIC del docente? Si pasó cuatro años en una universidad moderna, en cuatro años debe haber dominado todas las TIC, cualquiera que sea la carrera. Segundo lugar, yo antes de darle laptops a los niños, yo le daría laptops a los estudiantes de las escuelas de educación. Cuando entra, que tenga su laptop y asegurarse que pasa cuatro años o tres años con una laptop, al graduarse esa, y si, por supuesto, primero hay que quemarlas y a cambiar todo el currículum y todo, pero si con laptop y si se practican y se utilizan las TIC a través de toda la carrera, al graduarse va a ser algo natural. No tiene por qué ser algo separado. O sea, si entiende la fundamentación teórica, si entiende cómo aprendemos y si entiende la tecnología, la integración casi que sale natural. ¿Por qué? Porque la vivió con los docentes en la facultad o en la escuela de educación. Si no la vive el docente durante ese tiempo, imposible que la llegue a incorporar. El problema es que no la vive. La tiene que vivir. Vamos a dar paso a la última pregunta por cuestiones de tiempo. ¿Qué opinan de la evaluación entre pares? A ver, obviamente yo por mi parte voy a opinar que es esencial, básica, pero a ver, yo creo que la evaluación entre pares realmente, preguntaría si hay algún especialista, si está contemplada en el sistema educativo, hablo del español, como algo regulado. Yo creo que no. Creo que no. Un profesor lo puede hacer o lo hacemos 50 veces, 100 veces, pero que esté regulado no está. Por lo tanto, y lo hacemos. Por lo tanto, el currículum también nos da una flexibilidad para hacer las cosas, un cierto margen de maniobra, lo tenemos, y todos sabemos que un docente cuando cierra la puerta del aula, a ver, estaremos de acuerdo o no con las aulas, como hemos dicho antes, y la distribución de cursos o no, pero cuando lo hace lo puede hacer. Yo creo que se debe hacer. Pero no solo hay evaluación entre pares dentro del centro, sino fuera del centro, e incluso cuando los alumnos lleguen en su casa, o en la biblioteca, o jugando en un parque, que con los smartphones, que no hemos hablado de ello, con las tabletas o con lo que sea, puedan comunicarse con sus amigos, con sus compañeros, con la gente que tiene sus mismos intereses, y trazar comunidades de aprendizaje. La evaluación entre pares es crear comunidades de aprendizaje. Entonces allí nace una excelencia muy potente. Seguramente, si en una evaluación entre pares, sería más complicado, es más complicado porque entonces tienes que dirigirte a la evaluación de toda la vida. Lo que decía el calificar, poner un 5, un 6, un 7, un 4, lo que sea. Y estamos comprobando que eso no funciona. Ha funcionado durante muchos años, porque nosotros, los que hemos estudiado en universidades, nos han evaluado así, y no nos ha pasado nada. Estamos aquí. Es decir, que hemos sobrevivido. Pero ahora la gente ya no quiere eso. La sociedad ya no funciona así. Yo siempre, en Venezuela, creo que lo dije Luis Germán, los alumnos antes no mirábamos nunca a la cara del profesor y no le preguntábamos por qué aquello que nos explica tiene razón o no tiene razón. Ahora los profesores, los alumnos te miran a la cara y te dicen, ¿Usted esto de dónde lo ha sacado? ¿Lo ha sacado de Google? ¿O lo ha sacado de la enciclopedia? ¿De dónde lo ha sacado? ¿O a quién se lo ha escuchado? De alguna manera los pares ya no solo son entre los aprendices, sino que la relación aprendiz-profesor, para mí ya es una relación de pares. A ver, que no entienda nadie, es que si hablamos de quién es más o menos de jerarquización, no nos entenderemos. Yo siempre hablo de rederquía, que es un término económico. Yo también soy economista y lo utilizamos los economistas. La rederquía es en plan transversal. Que todos tienen un papel diferente, pero todos son importantes. No hay uno que sea más importante. Por ejemplo, aquí en Fundación Telefónica, yo he visto cómo trabajan, sé que unos tienen una escala superior a otros, lo que les conozco, desde que les conozco, pero trabajan. Yo incluso a Paco Moro le dije que tenía que proponérselo a los de Telefónica, que aún tenía que ser más redárquico el trabajo. Porque tenéis que dar unos objetivos, Paco es cierto, ¿no? Tenéis que dar unos objetivos, pero discutirlos con Emilio, que me parece que está allí, con quien sea, que se siente con vosotros y lo hable con vosotros. Porque los resultados, al final la productividad, será mucho mayor. Porque estaréis más implicados con eso. Por lo tanto, los profesores y los alumnos estarán más, desarrollarán más, si tienen mayor implicación entre ellos. Yo ya sé que un docente no puede ser docente las 24 horas del día, porque esto es imposible. O sea, humanamente es imposible. Pero estar predispuesto a ayudar a alguien sí que puede estarlo. Creo. En el trabajo que hemos hecho con mapas, la evaluación entre pares ha sido sumamente exitosa. Todo depende también del hecho de evaluación. Una evaluación, si lo hacemos una sola vez para que darle una calificación al par, entonces, ¿y a quién me lo calificó? Pues sí, depende si el otro estudiante comprendió o no. Pero digamos, el profesor Ángel Luis de la Universidad de Extremadura en física, aquí en España, solo para mostrarles resultados, un ejemplo, puso a sus estudiantes en un curso de, creo que era una unidad de reflexión o retracción, no me acuerdo cuál, en grupos a hacer un mapa conceptual y después le pidió a cada uno de los grupos que le hiciera anotaciones, o sea, que evaluara el mapa de sus colegas. Entonces, por anotaciones, con el software le hicieron anotaciones, una evaluación, pero no quedó ahí, sino que cada grupo podía recibir, ver las anotaciones, mejorar su mapa. Hizo este proceso dos o tres veces, ¿verdad? Y el nivel que lograron de los mapas, y luego les hizo una prueba, la prueba que hacía normalmente con el curso, lo que lograron aprender los estudiantes a través de esta evaluación por pares fue muchísimo más que con las clases tradicionales. Ahora, ahí la calificación no se dio por la evaluación por pares, pero todo depende de lo que hablemos por evaluación, si estaban evaluándose unos los otros los mapas. Hemos tenido experiencias a nivel de niños de primaria que van y comentan en los mapas de los niños de otros estudiantes, de otros países, o de otras escuelas. El hecho de que, digamos, en educación primaria, que a un estudiante le llegue una evaluación o un comentario de una persona, de otra escuela, cualquier otro sitio, es una motivación tan grande, aunque no sea una evaluación muy formativa ni que le dé mucha información, ya eso, el hecho de tener una comunicación, los disparó a que siguieran trabajando por semanas en los mapas. ¿Por qué? Porque el hecho de comunicar, de recibirse, entonces, no es solo la parte de evaluación, es esa colaboración que se puede dar si no se utiliza solo como una, llamémosle evaluación por pares, no calificación por pares, y entonces sí puede ser exitosa. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen también por streaming, a todos los tuiteros que han estado aportando, que han estado contribuyendo y haciendo muchas preguntas. Lamentamos, pues, que se queden en el tintero algunas. Los invitamos a que sigamos debatiendo. Muchas gracias a Alberto, a Juan. Nos quedamos con ideas principales y claves, ¿verdad? El responsable final es el aprendiz. Es importante también que podamos ir promoviendo que la evaluación pueda ir desde dentro, ¿verdad? Que podamos ir promoviendo esa evaluación interna, individual, y sobre todo, pues, el hecho de que la evaluación es completamente social también. Aquí todos los que estamos, pues, estamos invitados a ir trabajando en conjunto, por eso nos encontramos en estos espacios. Y bueno, pues, ya lo comentaban nuestros ponentes, ya un momento en el que decimos tenemos que cambiar lo que estamos haciendo hoy. Tenemos que cambiar y por eso es que nos reunimos aquí, que Fundación Telefónica promueve estos espacios. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias a los ponentes y a todos los que nos siguen por streaming. Feliz.